¿Qué tal? Feliz sábado. Espero esté disfrutando. Bueno, un día súper agradable y es que mucho tiene que ver la humedad que con el sistema frontal que atravesó nuestra región. Bueno, hemos visto estos niveles mucho más bajos hacia lo que es el oeste. Estos niveles van a ir aumentando todavía más en los próximos días y con esto, bueno, pues vamos a tener más humedad, más inestabilidad. El viento ya estará llegando a partir de esta medianoche completamente el este ya para lo que es los próximos días. El flujo estará del sur sureste. Con esto tendremos mucha más humedad, repito, inestabilidad y con un sistema que estará llegando incrementa el potencial de tiempo severo. Estamos hablando de que ya lo que es el día de mañana tendremos un treinta a cuarenta por ciento de posibilidad de lluvia durante el día. En la noche se incrementa todavía más y no se diga para el lunes y martes. Aquí estaremos viendo hora pico el lunes para los que le toca trabajar que no tienen el spring break. Bueno, pues estaremos con esta posibilidad de precipitación durante horas de la mañana y se va a quedar con nosotros el cielo mayormente nublado que con la lluvia persistente también hacia el sector fronterizo, pero donde más estamos esperando potencial de tiempo severo es durante el martes. Así el pronóstico extendido ya a partir de el lunes spring break estamos hablando que descienden las temperaturas a los bajos setentas con la posibilidad de tiempo severo ochenta por ciento de tormentas aisladas podríamos ver también durante este evento de tiempo severo y sería durante horas de la noche. La buena noticia es que para los que van a celebrar spring break van a salir de viaje a la costa, por ejemplo, bueno, pues ya las las condiciones van a estar mucho más agradables, mediados setentas con más sol y le estamos diciendo adiós a la posibilidad de lluvia. Más en todas las ediciones de Noticias 60. Feliz sábado. Gracias. 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 Gracias.